en RR Noticias, la opinión de Arturo Maximiliano, diputado del partido Morena en Querétaro, y siempre un gusto recibirte, mi querido Max, ¿Cómo estás? Buenas tardes, me acompaña también esta tarde el buen Eric del Ángel, ¿Cómo te va? Ángel, Eric, quiero saludarlos, hombre, nada más, ahora sí, no me ha, no sé, me he hecho estar en cabina con ustedes, por una razón, no otra, pero siempre con el, con el gusto, el afecto, y además compartir con el auditorio temas tan importantes como el el asunto de la migración donde fíate que con la fortuna de de presidir justamente esta comisión en la legislatura del estado porque la migración es un tema global, es un tema que hoy ocupa sin duda los primeros rangos en en la diplomacia en términos de relaciones internacionales, desafortunadamente millones de personas en el mundo tratan de cruzar fronteras buscando mejores oportunidades de de vida en términos económicos, huyendo también de situaciones de pues de de guerras, de de otras de enfermedades, de de situaciones, pues que que hacen este mundo muy complejo y claro que México pues es es justamente uno de los puntos importantes donde existe este cruce migratorio que no solamente de mexicanos, pero este bueno pues hemos estado trabajando en lo que ya es inminente que es la caravana del migrante que son mexicanos que vienen de Estados Unidos que que están legales allá que vienen de visita este a sus respectivos a sus respectivas entidades aquí en el caso de Querétaro a sus respectivos municipios y bueno pues trabajando justamente en ese tipo de proyectos también reuniéndonos con algunos de estos representantes de asociaciones para ver temas que tocan a la banca y la tecnología, la la inteligencia artificial aplicada a sus actividades y al y al movimiento de remesas solamente les doy un dato, aquí solo a través de Finavien que es lo que han de hacer a Telecom, pues llegan a ni más ni menos que sesenta y dos millones de dólares solamente a través de Finavien, en el caso el estimado es más o menos por ahí de veinticinco mil millones de pesos que llegan a Querétaro podría remesas, estamos hablando de el doble del presupuesto de toda la zona metropolitana sumadita, así nada más de ese tamaño el tema de de la migración y todo lo que conlleva, pero desafortunadamente pues los embates del presidente electo Trump pues ya ya llegaron por esa vía, no está, hay dos frentes importantes con respecto a México, están ligados, su arma es los aranceles, el plantear esta amenaza de presentar un aumento independientemente que haya un T-MEC, punto y aparte para Trump, de decir que si no se ataca fuertemente el tema migratorio en México y también nuevamente el tema que ha planteado de de las drogas, pero aquí me voy a concentrar en migratorio, pues que se impondrán estos aranceles a los productos mexicanos y pues justamente culpa a los migrantes de que quitan trabajo a los norteamericanos, que hacen inseguras sus calles, que que de alguna forma pues también ocupan los servicios que se prestan en distintas ciudades de ese país y que evidentemente hacer más personas entregas ilegales, pues la calidad de estos baja, no? Entonces pues son los, es el frente natural y la amenaza que ha hecho en este modelo que lo hace muy efectivo que es antes de tomar posesión, inmediatamente empezar a ejercer influencia internacional, ejercer presión, vendrán pues momentos no sencillos para en nuestro país, también ya hay designación de funcionarios y esto empieza también a a darnos una idea de cómo vienen los los temas también comerciales, hay algunas personas que ya habían estado con Trump, que fueron negociadores del T-MEC, y que pues regresan a la a la escena, sobre todo en el área del representante comercial, hay hay una situación bien interesante que pudiera a lo mejor ser algo que que pudiera temperar un poco este impulso de presentar esta amenaza de incrementar las los aranceles a cambio de frenar la migración desde acá desde México, y es que quien será su director del consejo económico en la Casa Blanca, Kevin Hassett, es una persona que si bien apoya las principales políticas económicas de Trump como reducir impuestos o la expansión de producción de energía, en el caso de los aranceles, él ha reconocido que estos pueden debilitar también el crecimiento de Estados Unidos, entonces pues veremos si se cumplen las amenazas, pero por lo pronto el blanco de nueva cuenta son nuestros migrantes, mexicanos obviamente también los que buscan ir de otros países a través de México, pero bueno ahí estamos una vez más en los dimes y diretes comerciales con Tom y los migrantes de por medio. Esta es una de las estrategias que tú mencionas, conversamos esta tarde con Arturo Maximiliano, diputado del partido Morena en la sesenta y uno legislatura, pero también me aterra la visita que hizo ayer este hombre al quien el propio Trump ha presentado como el zar de la frontera, este señor Tom Homan, que estuvo ayer en Eagle Pass, allá en la frontera en Texas y me aterró profundamente el hecho de que pareciera que van a utilizar una estrategia gebeliana, una estrategia de la época de los nazis en el sentido de empezar a denunciar a los que están cerca de ti, decía este señor Homan, acuérdense ustedes que las personas que están sin documentos en Estados Unidos cometen un delito, no te conviertas en cómplice de un delito y si tú conoces a alguien que está en esta circunstancia, denúncialo, no nos pongas a prueba, entonces ya van a poner también a unos contra los otros en el sentido de ponerlos entre la espada y la pared y decir, si tú no denuncias y tú sabías de esta persona que estaba aquí como indocumentado, tú también te estás convirtiendo en cómplice y a ti también te vamos a meter a la cárcel, me parece gebeliano de la época de los nazis esta estrategia que es francamente de terror y todavía no llegan, Max. No, oye, y es la radicalización mundial de la de muchos de o partidos que ya existían que se han ido hacia la a la derecha extrema y efectivamente con este tipo de de tácticas, con este tipo también de personajes completamente radicales, Trump ha presentado propuestas de gente que verdaderamente no pasaría el corte en otras circunstancias, pero hay que recordar que tiene control de la Cámara de Representantes y Cámara de Senadores, ya uno se bajó solo, eso sí hay que reconocerlo, el piba parafiscal que tenía antecedentes de escándalos sexuales, pero hay otros que siguen todavía, ahí veremos cómo queda integrado y a ver quién le pone el alto, quién es la voz que le pueda hablar al oído a Trump para que este tipo de prácticas como las que tú mencionas no no lleguen a a a materializarse con todo lo que implica en derechos humanos y por supuesto hubo una gran afectación para ellos, para sus familias, la división a la que apuestan, que es la parte más dolorosa de la división de las familias. Mi querido Max, ¿Cómo estás? Soy Tere Garay, muchísimas gracias, te estuve escuchando atenta a lo que nos platicabas, muchísimas gracias por esta colaboración, Max. Muchísimas gracias a ti, Tere, como siempre, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros, mi querido Max, nos despedimos, Eric, Tere y un servidor, de aquí nos encontramos la semana que entra contigo. Abrazo a los tres, muchas gracias. Arturo Maximiliano, que como les cuento, es diputado del partido Morena en la sesenta y uno legislatura. Los deportes.